Hola amigos bibliófilos y bienvenidos al primer wrap up de 2018 Sí, aquí viene el resumen de las lecturas de enero que fueron en total cuatro novelas que podríamos englobar con el título de El hombre es un hombre para el hombre Porque vamos, en comparación los lobos son animales nobles que sólo atacan cuando tienen hambre o se sienten amenazados Las causas de los humanos para hacer daño a otros seres humanos son mucho más diversas Pero en fin, metámonos en harina El primer libro que leí fue El último caso de Philip Trent, escrito por Edmund Sherry Hugh Bentley conocido como E.C. Bentley Después de un mes de diciembre intenso en cuanto a lecturas, necesitaba algo ligero y nada más ligero que un modern mystery clásico De hecho, es un clásico del género Se publicó en 1913 y es la respuesta del autor a Sherlock Holmes porque le cansaba Le cansaba que el famoso detective fuera infalible Sherlock Holmes siempre tiene razón Siempre Así que Bentley creó a Philip Trent un artista que de vez en cuando trabaja como detective aficionado Muy bueno, pero no infalible De hecho, es gracioso, porque hasta la página 140 podría pasar totalmente por una novela de Conan Doyle Incluida la aparición de una prueba que Trent pide no sabemos por qué y que no nos aclara hasta explicar la solución Pero resulta que la novela sigue y lo que creíamos que era verdad, no lo es Lo novedoso de la novela en su tiempo no lo es tanto ahora porque ya existen más detectives como Trent pero no cabe duda de que fue un hito y que el misterio que plantea sigue disfrutándose igualmente La verdad es que está muy bien ensamblado y al final solté un ¡Hostia p***! que es siempre una prueba de que una resolución me ha sorprendido La novela es entretenida Trent tiene carisma y te cae bien Hay un poco de romance, pero sin impensarse y en general es una lectura ligera que es perfecta para desatascarse El segundo libro que leí fue Los buenos de Hannah Kent De Hannah Kent ya había leído su primera novela Ritos funerarios, que me gustó mucho Los buenos me ha gustado aún más En Ritos funerarios me da la sensación de que la autora se autolimita más no queriendo alejarse mucho de las fuentes originales en las que se basa la novela como si le diera miedo a fastidiarla y gastara todos sus esfuerzos en escribir algo que fuera decente Un miedo infundado porque Ritos funerarios es más que una novela decente es realmente buena pero en Los buenos la veo más suelta más ambiciosa Se basa igualmente en un caso real pero creo que ficcionaliza más se toma más libertades con los personajes y le sale bien Iba a hacer una reseña pero creo que es mejor comenzar este libro sabiendo lo menos posible así que recomiendo no leer la sinopsis que aparece en la contraportada del libro en la edición española La historia se desarrolla en la Irlanda rural de 1825 y tiene como protagonistas a tres mujeres Nance Roche a quien las gentes del pueblo consideran una bruja porque tiene conocimientos sobre hierbas y sobre los buenos es decir, las hadas y que va a tener sus encontronazos con el nuevo sacerdote que llega a la población y a quien no le gustan nada estas supercherías Nora Leahi que se ha quedado viuda y debe cuidar de su nieto Michael quien necesita cuidados constantes porque es posible que sufra una forma de autismo algo que en la época ni siquiera tenía nombre se metía en el saco de cretinismo y ya y Mary Clifford la joven criada que contrata a Nora para ayudarle con Michael sus vidas se verán irremediablemente entrelazadas la novela habla de ciertos temas que pueden considerarse muy actuales como la dependencia es decir, cuidar familiares que no pueden valerse por sí mismos y lo extenuante que es sobre todo en personas pobres que están solas cuidar 24 horas 7 días a la semana de otro es física y emocionalmente agotador y puede llevar a lugares oscuros y también habla de cómo la superstición y la fe pueden meterse en los agujeros que deja la desesperación y claro, estamos hablando de principios del siglo XIX y de campesinos probablemente analfabetos y nosotros somos muchísimo más listos y por supuesto, a nadie se le ocurriría creer en chorradas como, no sé, que las vacunas causan autismo que a ver, en el siglo XIX tienes la excusa de que la ciencia médica era rudimentaria siendo educados pero en el siglo XXI ciertas supercherías no es que sean solo bobadas es que son directamente peligrosas pero en una situación desesperada creerías cualquier cosa y creedme las mujeres del libro están bastante desesperadas la siguiente novela que leí fue Paradox XIII de Keigo Higashino Higashino es conocido por sus novelas de misterio sobre todo por las protagonizadas por el detective Galileo como La devoción del sospechoso X que ya leí en su tiempo pero esta novela es de ciencia ficción modalidad post apocalíptica el libro comienza con una información que recibe el gobierno japonés de la agencia japonesa de exploración aeroespacial la jaxa mi jaxa galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Camini todo de Jerez y ya está he llegado al culmen ya puedo cerrar el canal total que la información dice que a las 13 horas 13 minutos y 13 segundos del 13 de marzo se producirá un fenómeno denominado P13 porque no son muy imaginativos para los nombres tienen cosas más importantes de las que preocuparse caray al lector se le informa desde el principio de que se trata el fenómeno pero el verdadero protagonista del libro Fuyuki Kuga detective de policía y en cierta menor medida su hermano mayor Seiya no tienen ni idea de lo que pasa así que el lector maneja más información que los personajes entonces ocurre el fenómeno P13 y nuestro protagonista se queda solo en Tokio literalmente solo se topará con otras 10 personas que ahora tienen que hacer frente a esta nueva y terrible situación y así comienza un periplo lleno de obstáculos y cuando digo lleno quiero decir abarrotado es un problema tras otro casi sin pausa las novelas post apocalípticas suelen servir para hablar sobre la humanidad y sobre la sociedad qué es y qué significa cuando falta cómo se crea y se sostiene y suelen plantear cuestiones morales Paradox XIII no es una excepción plantea muchas cuestiones éticas casi demasiadas se van sucediendo una tras otra y al final no provocan emoción porque no te da suficiente tiempo para procesarlas y también hay otra cosa no es que Higashino se esconda de los difíciles pero es japonés y lo está viendo desde su perspectiva está hablando de la sociedad nipona y es algo chocante a veces dada la perspectiva occidental como mujer hubo un par de momentos en los que tuve que hacer una pausa y eso que creo que en realidad Higashino está siendo progresista y tratando de decir cosas sensatas como no, no puedes dejar morir a una persona solo porque sospeches que es un mafioso pero a veces su forma de analizar ciertas problemáticas es curiosa aunque claro llegados a cierto punto donde parece que todo va a estallar de repente el autor no sigue sino que comienza a recular como si no hubiera mañana hay una retirada ahí que ni los estadounidenses en la guerra de Corea eh, que no se retiraron avanzaron hacia atrás en serio se nota muchísimo y la lógica dice que ese giro tenía que estar previsto desde un principio pero tal y como lo hace el autor parece que se lo hubiera sacado del orto que no es muy grave pero queda raro en cuanto a los personajes están lo suficientemente individualizados aunque sean más bien funcionales cumplen su propósito por supuesto nuestro protagonista parece un protagonista de anime shonen de hecho Fuyuki debería llevar el nombre de su hermano mayor Seiya a ver la novela es sobre todo de aventuras y como tal entretiene que es raro decirlo de una novela que hablan por ejemplo de la eutanasia pero así es sigo prefiriendo las novelas de misterio de Higashino pero creo que si nunca habéis leído a un autor japonés y os gusta la ciencia ficción esta es una buena opción porque básicamente lo que más ciencia ficción os parecerá es el pensamiento de los personajes y como el autor trata ciertos temas y el último libro que me leí fue El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead del que ya hice una video reseña solo diré que cuenta la historia de Cora una joven esclava de una plantación de Georgia que un día escapa y a bordo del ferrocarril subterráneo irá viajando de un lugar a otro de Estados Unidos buscando la libertad y encontrándose en situaciones de toda índole en un periplo que mezcla realidad y algo de fantasía y si queréis saber más de este libro solo tenéis que ir al video donde hablo con más profundidad de él y bueno ya está eso es todo a tiempo básicamente para lo que suele ser yo fue en general un mes un poco menos intenso que el de diciembre aunque solo un poco porque los buenos y el ferrocarril subterráneo entre otros tienen temas bastante duros pero bueno al menos todos ellos eran bastante fáciles de leer y nada espero que el video os haya entretenido os haya servido si es que teníais dudas de alguno de estos libros os picaba la curiosidad o pensabais leerlos y sin más con esto me despido gracias como siempre por estar ahí hasta la próxima vez adiós